El día de hoy vamos a hablar de un equipo inalámbrico, el cual es adquirido por Belden, pasa a ser parte de una división de Belden que es la marca Trapiso. Es un equipo inalámbrico bastante robusto, el cual es un equipo que ya usa controladores para poder llevar a cabo las configuraciones. ¿Cuáles son las grandes ventajas? En el dado caso de cuando tenemos bastantes access points o maps, lo que hacemos es ir configurando uno por uno. Con esta solución vamos a configurar todo en esta caja central, en este controlador y él es el que se lo va a distribuir a todos los maps. Con esto nos vamos a ahorrar gran tiempo en la parte de la implementación de la solución. Trapiso oferta una sola familia con 6 modelos, entre estos, solo cambia el número de puntos de acceso en 4, 8, 12 y 32. A este último se le pueden ir agregando licencias para hacerlo crecer arriba de 190 access points. Otra de las grandes ventajas de esta marca es la parte de cero latencia o latencia baja. ¿Esto qué quiere decir? Ya la parte inalámbrica se está ocupando para tener varias aplicaciones, como lo puede hacer voz, puede ser video, la parte de datos. Esto de latencia cero es muy importante en la parte de, tanto en la parte de voz como en la parte de video, porque cuando nosotros hacemos una malla con todos estos maps, al ir cambiando de punto de acceso a punto de acceso, con otras marcas que tienen latencia alta, se puede llegar a cortar la llamada o escuchar mucho ruido por un momento en lo que se hace el cambio. Con esta marca no, como esta marca tiene latencia cero, el cambio es totalmente transparente. Vamos a tener un programa de entrenamiento muy interesante, básico, con el cual vamos a cubrir todas las necesidades de configuración básica. Sin embargo, también vamos a tener un programa de entrenamiento que va a cubrir lo que tiene que ver con el software Green Master y también con todas las características de mejor aprovechamiento de los equipos, son programas de entrenamiento cortos. Vamos a estar a nivel nacional haciendo un road show y generando demanda en el mercado.